Gracias a mi departamento de Ancas y todo el Perú Una vez más, su amigo Víctor Pimentel Para cantarle con todo mi sentimiento Para cantarle con todo mi sentimiento Todo está arriba, todo está arriba El que no salta, el que no salta no es israelí Yo quiero ver a todo el mundo cantando Todo está en la comunidad y todos los hermanos Yo quiero ver a todo el mundo cantando ¡Suscríbete al perpando! ¡Suscríbete al perpando! ¡Suscríbete al perpando! Para ustedes, los palestruanos del ritmo ¡Buenos días, Ana! ¡Bujuda! ¡Es la playa de los amigos de Miguel! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario de Venezuela! ¡Muy bien, gracias, amigo! ¡De la gente con los que le hacen! ¡Somos los caminos! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario de Venezuela! ¡Suscríbete al canal! 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 Así, hacia arriba, es así, hacia arriba, es así, hacia arriba, es así. Caracas, acá abajo, es así, hacia arriba, es así, hacia arriba, es así, hacia arriba, es así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! ¡Faisadas familiares! ¡Muchas gracias! ¡Ahora! ¡Venos! ¡O los primeros de los poca! ¡Belinda, Liz! ¡Gracias, Camila, Liz! ¡Támara, Barreto! ¡Gracias, Camila, familia!